hola muy buenas a todos chavales aquí estamos en el canal bueno chicos hoy estamos en me for speed y os traigo el coche que para mí vale desde mi opinión es el que menos se ha usado y han comprado la gente vale este que tenemos aquí vamos a ver cómo suena como podéis escuchar es americano vale es para para mí es el que apenas se ha utilizado la gente ha comprado y todo vale y no es de los primeros digamos no es de los primeros de la lista así que el coche es el bueno este el mercury crowbar la verdad que para yo nunca he utilizado este coche la primera que lo voy a utilizar ya por eso hago este vídeo vamos a tunear lo y subirlo a tope de nivel así que bueno vamos al lío porque yo aquí no este coche no sé nada a ver capó nada vale sería uno de estos dos que va a ser éste a ver faro the fuck y esto futurista me recuerda al coche la de frontal de la película de the time no creo que que es la que tiene el reloj en la mano ese que es la vida resulta curioso no no sólo vamos a poner esto que cambia a ver un poquito de eso oye y el cambio a vale vale que tiene la el hueco esa y vale vale pues 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 yo voy a poner este esto con el hueco si no no me gusta bueno el este a ver qué más splitter vale vale este lo tiramos a subir para arriba vale vale pues la verdad es que no sé optaría por este pero ahora mismo no lo sé no lo sé no es decir no que sea muy largo ya este tampoco estoy entre este y este y y y y y y y y y vale no se lo vamos a quitar vale parece que es una de estos el quita nieve guardabarro pues la verdad que para este coche sinceramente yo no le pondría porque no me gusta nada no no le voy a poner ninguno retrovisores a ver ninguno faldones esto que es negro esto es carbono si dice que es cromado vale en este caso lo vamos a poner creo que vamos a poner el negro este o el cromado vamos a ponerle el negro vale los guardabarro como ya he dicho ya no me mola para este coche en la rueda lo vamos a poner en la última alerón a ver estos son para atrás esto ya vale sin alerón luces traseras las típicas ahumadas más negras y luego esta esta puta locura que quiere que diga pero se las ya pone no se es como si fuese otro coche tío por detrás se las ya pone así son muy muy curiosas la matrícula la luz que para el parachoque voy a decir que es más recto y este pintado a ver vamos a verlo así un poquito más vale si no me pones el este difusor a este coche no le pega para errada escape vale si son muy tocho la verdad escape de serie también no se lo voy a tocar y solo que tiene la rueda vamos a poner vamos a tinta esta vale a ver vamos a empezar con una que la pinta no se la puedo poner porque no veo las llantas a ver una sin deportiva la llanta es lo más complicado de los coches estamos mirando a ver uno si que queda chula mira se le puede quedar bien vamos a buscar otra sin parecida este también por ejemplo vale cual más cual más este también esta no o sea no que es muy difícil las llantas para los coches americanos tío son muy difíciles a ver esta no era esta esta era una vale otra era y la otra era la de hr que están vamos a pagar vale pues le vamos a poner estas pintas la purgada vamos a ponerle una menos pintas vale que pone primero los discos vamos a poner unos perforados para que frene mejor pintas esta neumático nada y otra y otra lo mismo ya está por aquí una menos pintas vale otra vez el perforado y y esto vale vamos a ponerle aquí la neumática la subvención mira vale pone que está al máximo pero mira lo de atrás como está vale mirar esto super bajo y el color eso sí que lo miré antes ya este verde me ha volado bastante vale y ahora lo de aquí vamos a mirar esto lo cromado si lo ponemos en cromado o en negro que va a ser negro sí sin ninguna duda vale las luces no sé es que me llama la atención esta la voy a dejar esta porque me llama mucho la atención la matrícula falta falta voy a ponerle esta con un marquito ahora que no veo voy a ponerle Speedhunter en blanco la verdad que está bastante chulo el coche ¿eh? ¿no veis todo aquí? oye esto es muy extraño no me gusta vamos a sacarlo para afuera a mirar la luz trasera cuando freno más atrás abajo vale queda muy bajado pero muy bajado mira esto queda muy muy bajado mola bastante la verdad vale vamos a ir a la tienda de tuneo al taller de tuneo vale vamos a comprar pack este y cuando lo pongamos a 399 volvemos bueno chavales ya lo tenemos al 399 estoy tirando aquí una vez más para ver si noto una pieza mejor que vale por lo que sea me ha tocado la misma pero mira la misma vale pues nada ya lo tenemos a full vale se está recargando ahí el nitro suena bastante bien la verdad vamos a ver cuánto pilla 300 ya 370 lo máximo ya después baja para abajo va a pilla 370 con la ayuda del nitro pero no no va a pilla más vamos a seguir por esta carretera que que bastante recta una de 340 vamos a meterle nitro bien 377 es el máximo no está mal no está nada mal pues como ya he dicho esta es mi opinión yo creo que este es el coche que menos se ha usado en en lo que es un E4SP Payback vale yo creo que este es el coche que menos pero que pero con con creces el que menos se ha usado vale yo creo es que pero por cantidad ya puedes ya puedes decir tú que cualquiera menos que este es que es imposible el Golf GTI antiguo si se usa los Volvo Amazon y el otro también se usan pero este tío este coche apenas la gente lo ha lo ha comprado que yo sepa y yo soy uno de ellos que no lo ha no lo ha probado hasta este vídeo así que bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dar like suscribiros y poner los comentarios si ustedes pensáis lo mismo que yo que si este coche es el único que no se usa apenas que nadie apenas lo ha utilizado vale y bueno como ya he dicho espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo adiós y y